A propósito, en Quito se cumplió por sexto año consecutivo un evento especial que busca mantener viva esta tradición gastronómica ecuatoriana. Carlos Luis Carrillo nos cuenta. La colada morada es uno de los platos patrimoniales de la época de finados. Es así como se premió en Quito a quienes continúan con esta tradición. Este tipo de alimentación que es nuestra rescata este amor que tenemos por la tierra y esta diferenciación. Como yo siempre digo, la gente no viene a buscarnos porque somos iguales a todos. La gente viene a buscarnos porque somos diferentes y aquí viven una experiencia peculiar y única. Esta distinción busca promover y posicionar a la capital como uno de los destinos culinarios del país. La temática de este año, según los organizadores, fue conocer a los verdaderos rostros de la colada morada. Es decir, a los productores de cada uno de los ingredientes que hacen de este plato uno de los más apetecidos en todo el país. En este caso, esta noche decidimos traerles y ellos también premiarles. Y de esa manera les estamos incentivando a que la gente también se les acerque y les compre. Esta colada morada fue una de las más degustadas del evento. La compota, como nos dice Inés Altamirado, dueña de la posada del Chagra en Machachi, lleva especies y tres clases de mortiños de distintos páramos ecuatorianos. Del corazón, del Rumiñahui y del Cotopás y de esos tres cerros maravillosos, de eso recogemos y de eso hago la colada morada. Así, con sabores tradicionales, la capital abre sus puertas al mundo en este feriado de cuatro días.